Para que la iglesia de Palomira sea siempre bendecida. Gloria a Dios. Bueno, saben que en estos días pues están nuestros dos diáconos, dos diáconos, perdona, perdona Juan, ya se me ofende y todo. Tenemos ahora dos diáconos, perdona otra vez, dos candidatos supliendo, que no quiero decir, dos candidatos supliendo el puesto de diácono. Y necesitamos, eso es verdad, que va a ir para todos. Dios bendiga a nuestros candidatos. Gloria a Dios. Estamos supliendo pues el puesto del diácono y necesitamos buscar un diácono oficial para que se escupe de este carro. La verdad que no es fácil, ¿eh? Mirad lo que os voy a decir. El púlpito lo quiere cualquiera. Pero el servicio de la copa no todo el mundo vale para mí. ¡Amén! Gloria a Dios. He estado buscando al Señor y el Señor pues, de alguna manera pues, me ha golpeado algo en el corazón. Porque aquí no se puede hacer nada al azar. ¡Amén! No se puede hacer nada porque uno quiere y a uno le viene a la mano. ¡Aleluya! Si no es Dios el que lo hace, esto tiene muy poco futuro. ¡Aleluya! Como Dios haga las cosas, os prometo que durará para siempre. ¡Amén! Como sea yo por mi propia cuenta o los candidatos o los obreros, dura muy poquito. Por eso vamos a dejar que sea Dios el que haga todo. ¡Amén! Bueno, pues he estado buscando al Señor, orando al Señor, y el Señor me ponía una persona, un hombre en el corazón, para que se ocupara del cargo de diácono. ¡Aleluya! Yo estoy adorando y se le he puesto, pero mirad ese detalle. Él tampoco me ha dicho un sí rápidamente, porque un cargo de diácono pesa mucho. ¡Amén! Un cargo, un servicio en la iglesia pesa mucho. ¡Amén! Porque aquí, aquí mola mucho predicar, de aplausos, pero estar ahí atrás, eso pesa mucho. ¡Amén! Entonces ha orado, ha buscado al Señor, ha estado buscando respuestas, y hasta que el Señor ha tocado su corazón. ¡Amén! Y ha inundado su vida de alegría, sabiendo que va a servir al Señor. ¡Amén! Que aquí nadie se lleva la gloria, que el que mueva un banco, no para tu propia gloria, el que mueva un banco, un papel, o un papel, es para la gloria de Dios. ¡Amén! Todo lo que es aquí, lleva el sentido de darle la gloria solamente a Él. ¡Amén! Para eso estamos, para servir a Dios. ¡Amén! A nuestro hermano Virio, y a nuestro hermano Virio, y a nuestro hermano Virio. ¡Amén! 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 Bueno, se os voy a decir algo. ¡Amén! Esto, esto se trata de que, de, 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 de sembrar y de recoger lo que siembras, y, ¿entiendes? Se trata de esto, ¿no? Es cierto que así la perla. Sebas, tu casa espacito. ¿Verdad? ¡Amén! ¡Amén! Pues decida, no, lo siguiente. ¡Amén! Lo siguiente. Dios ha establecido una altar en la persona, y ha dicho, aquí, y aquí no puede huir nadie. ¡Amén! Con tus altas, con tus bajas, con tus días. Es normal, son los abatales de la vida. Pero Dios está bendeciendo mucho a nosotros. Está bien, y nosotros, nuestros ojos, nos están protegiendo. ¡Verdad, es mejor! Pero mirad este detalle, mirad, escuchad este detalle. El Sebas, cuando estaba malo, pues vio él, el Sebas y el Emilio, de que, ¿cómo no lo vamos a hacer? Toda la iglesia se volcaron con ellos. ¡Amén! Se volcó con sus brazos. Pastor, ministerio, los obreros, toda la iglesia. ¡Amén! Toda la iglesia se volcó con ellos. Cuando ellos no necesitaban, ahí los tenían. ¡Amén! ¿Sí o no? ¡Amén! Cuando ellos no necesitaban, la iglesia estuvo con ellos. ¡Amén! Día y noche. Y este tiempo atrás me dijo el Emilio. ¡A ella, ¿cómo no? Cuando necesitamos a la iglesia, tuvimos a la iglesia. Ahora que la iglesia me necesita, la iglesia me va a tener. ¡Amén! ¡Gloria! Ahora, ustedes ya saben cómo tratar a este, pues va a iniciarse, pues le va a costar un poquito, pero la iglesia es una iglesia madre, es una iglesia pura. Y el test de Ana no sufició nada. ¿No me miren? Porque yo sé que alguna de las cosas, lo cambiáis, pero hay muchas veces, bueno, vamos a poner el remedio. Así que, sin más demora, el niño pasa por aquí, vamos a orar por el tí. ¡A ver! Vamos a orar por el tí. ¡A ver! ¡A ver! ¡Gloria al nombre del Señor! ¡Jose, por favor! ¡Vamos a orar todos por él! ¡Chicos! ¡Fique! ¡Jose, por favor! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Es una bendición que nuestros jóvenes tomen la rienda de la iglesia, que estén al frente, al servicio de la iglesia. Que no vienen de fuera, ¿eh? Son de la iglesia. ¡Amén! Cierren los ojos y tened vuestras manos en el rey y vamos a estar orando. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias en esta tarde, Señor, por el privilegio que nos das. De orar, Señor, por nuestros jóvenes, para poder estipularles, Señor, en los cargos y al servicio de la iglesia. Te ruego en esta tarde, Señor, que tú le otorgues una bendición especial, un celo especial, una carga sobrenatural por la iglesia, que nadie puede tener, solamente un diácono lo puede expresar y sentir. Te ruego, Dios mío, que tu mano se extienda a favor y a misericordia, para que tú lo bendigas en esta tarde, y su servicio lo cumpla con alegría y con ilusión, para poder bendecir a la iglesia y honrar tu nombre. Desde esta tarde, como pastor y juntamente con los siervos de tu iglesia, le estipulamos como diácono de la iglesia de Palomenas, el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Qué bueno. Aleluya. Aleluya. Si tú lo dices, mi rey, ¡Gloria a Dios! Si tú lo dices, lo crey, ¡Si tú lo dices, mi rey! ¡Gloria a Dios! ¡Cuánto se sienten, poquitá, que está lo crey, Si tú lo dices no haré, si tú lo dices lo tengo, si tú lo dices mi rey, si tú lo dices mi rey. Si tú lo dices no hay, si tú lo dices lo tengo, si tú lo dices mi rey. ¡Qué maravilla! Miren. Miren.